Amigos de Viva la Mañana, hoy vamos a hablar y conocer un poco más del cacao. Y es que su uso se remonta desde la época prehispánica. Mayas, aztecas e incas también lo utilizaron. Moneda, remedios o hasta para bebidas ceremoniales ha sido utilizada. Y hoy nos hemos trasladado hasta el CENTA para conocer un poco más, desde su cultivo hasta su procesamiento. Así que, ¡acompáñenme! Y bien, me encuentro con la ingeniero Eufemia Segura, ella es investigadora del cacao. Para que me diga y me explique, bueno, ¿dónde estamos aquí, ingeniera? Estamos en la estación experimental de San Andrés, del CENTA. Estamos al kilómetro 33 y medio, carretera Santa Ana. Esta es la estación experimental donde se plantean las tecnologías que vamos a hacer llegar, después de la validación, hacia los productores. ¿Y por qué fase pasa? ¿Cómo se cultiva el cacao? Bueno, aquí donde estamos es nuestra parcela modelo, donde tenemos 180 materiales diferentes de cacao. Cada árbol que usted mira es un material diferente que nos permite desarrollar el programa de mejoramiento genético para ir potenciando las cualidades del cacao según la zona donde lo queramos cultivar. Bueno, la recomendación del CENTA es que el cacao se trabaje en sistemas agroforestales. Eso quiere decir que buscamos la interacción del cacao con otros cultivos para que podamos potenciar la tierra en sus distanciamientos y los otros productos que se pueden obtener de los árboles que se cultivan. Por ejemplo, aquí donde estamos, se pueden observar que estamos rodeados de mangos. Hay nances, hay guayabas y hay algunos forestales. ¿Por qué no se cultiva en sol? ¿Qué pasa con el cacao? El cacao es una planta llamada umbrófila. Quiere decir que para que su desarrollo se dé en la perfección, necesita tener 26 grados de temperatura, máximo 30 en sus alrededores, para que esto produzca. Entonces, él necesita sombra, que si no la generan los árboles con los que está asociado, él mismo busca la manera de formarse la sombra y crear las condiciones para la producción. El momento de la siembra hasta llegar al punto de poder cortarlo. ¿Cuánto tiempo hace falta para esto? Bueno, aquí quiero ver por dónde andamos. Esta mazorca que tenemos acá. Vamos a agachar un saquía. Esta mazorca. ¡Ay, caramba! ¿Lo cortamos ya? Lo cortamos de un solo. Miren, esta mazorca tiene cerca de 150 días, que es el periodo que tarda entre la floración, el desarrollo del fruto, su crecimiento, la formación de los granos y la maduración. Miren, yo hacía la pregunta. Hay entre, digamos, sombra, muchas hojas. ¿Y esto qué beneficio trae o cómo se le puede llamar a lo que se está generando acá? Bueno, estas son las condiciones, las bondades que el cacao tiene en el sistema agroforestal, porque si usted se fija, tenemos una cobertura en el suelo que le permite guardar agua. También desarrolla microorganismos como estos que usted observa. Estos son los microorganismos que van volviendo cada día más fértil el suelo cuando estos se van pudriendo. Si usted mira para arriba la cobertura, pues prácticamente estamos protegiendo el suelo también de la insolación. ¿Qué pasa si no existiera esta humedad? ¿No podríamos tener el fruto del cacao? Definitivamente no. Si no llueve y no tenemos cobertura en el suelo, el cacao no produce. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos las condicionantes. Imperantemente necesitamos que haya agua y que haya sombra. Nos encontramos en San Andrés 1, que es parte del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde tenemos nuestro vivero de cacao. Como ustedes observan, es un área forestal de sombra de árboles de nín de año de 1970. Los tenemos, no tenemos mayor infraestructura, ¿verdad? Y tenemos nuestro cacao criollo. Este es el que nosotros le llamamos Iztac, que en náhuatl es blanco. Entonces, este cacao tiene la particularidad de que tiene sabores a almendras, tiene a semillas, como a maní, a pepitorias, todos esos sabores se le sienten a este. Mientras que a este otro que usted tiene acá, esto tiene como las notas más del chocolate puro. ¿Eso ya se puede comer? En serio, pero téngame el micrófono, por favor, voy a continuación. Mira, mira, cómo voy a abrir este, mira. Tremenda situación, te digo. Ya está abierto, mentira, ¿verdad? Aquí está. Ángela. Ok. Qué aroma, qué rico aroma es. Me encanta. Es como comer si el musíleo se come. ¿Ah, sí, ya? Sí, sí, así. Y miren, nos trasladamos del campo ya aquí, junto a la ingeniera Margarita Alvarado, quien me va a dar todo un recorrido del lugar donde nos encontramos. Ingeniera, ¿cómo está? Muy bien y mucho gusto de que ustedes estén acá visitándonos. A ver, esta es una planta de procesamiento de cacao, ¿verdad? Esta es la planta procesadora de cacao, que ha sido implementada por el proyecto Revi Cacao. Ok, arranquemos. Viene la recepción del cacao. ¿Qué se hace? ¿Por dónde se arranca aquí? Bueno, a la entrada los productores o procesadores traen su cacao y se les hace una revisión física y organoléptica para detectar que la calidad venga óptima para procesarse. Es decir, se arranca desde la calidad, desde la recepción, ¿verdad? Ok, ¿se hace el pesaje o por dónde va? Iniciamos, después de eso, del análisis de la calidad, procedemos a pesar. Vamos a ver, vengan, vamos a ver aquí dónde. Llévenme, por favor. Hacemos el pesaje y la tara para ver efectivamente cuánto cacao nos están entregando y eso posteriormente se trae para posteriormente sacarle los rendimientos y los productos que se van a entregar de acuerdo a la solicitud. A estas máquinas, esta es una clasificadora de grano. Cuando nos viene una muestra de finca, que a veces traen de distintos tamaños, puede venir dos tamaños o tres de cacao, lo pasamos a la clasificadora. Y si no, también pasa a esa máquina que es una despedregadora. Esa es para eliminar otras impurezas y hasta piedras que pueda traer. Bueno, seguido de la clasificación y limpieza, se procede a hacer el tostado. Ok, aquí nos encontramos haciendo el tostado del cacao, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a pasar acá? Una hora, en tres fases. La primera es bien caliente el ambiente para calentar el cacao y después se va bajando un poco la temperatura del ambiente para no quemarlo, porque es bien fácil quemar el cacao. Encendemos el enfriador, que es este, y después descargamos la masa. Continúa con el descascarillado del grano. Que ya está frío el grano, entonces se procede a pasarlo en esta máquina descascarilladora. Pre-refinado a continuación, me encanta. Ok. Muy bien, por Dios, les quiero decir, hay un aroma fenomenal aquí. Y acá se refina a llegar a una 20, 22 tamaño de partícula. Wow, impresionante. Esto se logra porque en este refinador, que también es llamado molino de bolas, porque si ustedes ven al interior, ahí tenemos unas bolas. Y que esas se encargan, además de la rotación, también ahí es el licor o chocolate, porque aquí se formula también el chocolate. Y ese cacao refinado pasa a... Cuando se requiere de hacer manteca, se llena una bolsa con 10 kilos y se pasa a la máquina, lo que está haciendo allá el compañero, a la prensa. Es una prensa hidráulica y la capacidad es 10 kilogramos. ¿Y ahí se extrae? Ahí se extrae la manteca y lo que queda, que es el residuo, que es la torta. Eso es lo que después se pulveriza y es la cocoa o el cacao en polvo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sucede en este sector? Esta máquina recibe el chocolate sin tratamiento, pero lo que pasa es que cuando usted lo deja enfriar, se pone un poco feo, no tan atractivo. Por eso aplica un tratamiento térmico con un paso de enfriamiento para que se formen los cristales adecuados, para que el chocolate tenga un bonito brillo y se quiebra bien este crocante. Te digo, me siento tipo Willy Wonka en la fábrica de chocolate, mira. A su salud muchachos, en vivo la mañana, por Dios. Ingeniero, ha sido un recorrido maravilloso, fascinante y delicioso, pero ¿podemos dejar atrás el paradigma que en El Salvador solo tenemos chocolate de tablilla? Por supuesto, yo creo que ya estamos encaminados en ello, porque aquí tenemos con esta planta, toda esta maquinaria que acaban ustedes de ver, dedicada para la elaboración de chocolate y semi elaborados, con los que se puede diversificar todo lo que es la agroindustria del cacao, para no solamente elaborar chocolate de tablilla o para bebidas, sino que también se le oferte a la población nuevos productos, como son los chocolates de bombonería y a chocolatería fina. Fantástico, muchísimas gracias. A la orden y agradecidos con la visita de ustedes y que con esto se pueda dar a conocer los servicios que el CENTA ofrece para la agroindustria del cacao, a todos los productores y procesadores que puedan venir a solicitar nuestros servicios y además también se ofrecen capacitaciones. Señoras y señores, lo importante es consumir lo nuestro, consumir lo local y 100% salvadoreño. Para Viva la Mañana, aquí Mario Cibrián en la fábrica de chocolate.